No quiero ir al cielo, el día que ya me muera No quiero ir al cielo, quiero quedarme cerca Para ser tu consuelo, con tu boca cerca Vive el amor, me haces así Con tus ojos de lo mismo, el amor me haces a brillar Porca un caer en la lluvia, se va mojando tu cara Y con tu boca preta, vive el amor, me haces a brillar Un sorpreso, un corto Adentro No quiero que la lluvia, se va mojando tu cara No quiero que la lluvia, se va mojando tu cara Vuelve siempre el sueño, porque seré tu dueño No quiero que la lluvia, se va mojando tu cara Y con tu boca cerca, vive el amor, me haces así Con tus ojos de lo mismo, vive el amor, me haces a brillar Pero quiero ir al cielo, para ser tu consuelo Y con tu boca cerca, vive el amor, me haces a brillar De los barreritos, la banda de rock, volverás en tus ojos este gato Yo lo transformé en gato para que se pueda bailar